La historia de España es la historia de América, la historia de América es la historia de España y cualquier cosa que suene a la historia española, pues incluso te da vergüenza. Es una locura, es una locura. Alguien dicta un curso de historia de España de un modo objetivo y España queda bien parada. Usualmente entonces a la sociedad se le llaman que son fachos, que son fascistas, que son de derecha, que son supremacistas. Es Roma la que crea la unidad política de la península ibérica y crea la provincia de España. La historia de Isabel la Católica, una de las grandes mujeres, uno de los grandes seres humanos de la historia, en plena Edad Media o en la epaoperación de la Edad Media, saca a Occidente de la Edad Media y lo arrastra hasta la modernidad. Permite que se descubra un nuevo mundo. Los españoles desconocen la historia de su propio país. Es un hecho. Y además ahora se va a empezar a impartir historia de España desde 1812, año en el que se inaugura la constitución de la Pepa y se crean las Cortes de Cádiz en el contexto de la invasión francesa, con lo cual menos aún vamos a saber de historia de nuestro propio país. Y para explicarlo he tenido que traer a un venezolano, justamente, que es César Pérez Guevara, quien es historiador y además jurista que vive actualmente en España y que va a impartir clases de historia de España en España, valga la redundancia, ironías de la vida, que además también está aquí en condición de exiliado político. Muy buenas César, ¿qué tal? Hola Miguel, ¿cómo estás? Lo que conversábamos entre telones. De verdad me da gracia que el enunciado suena, por lo menos, paradójico, ¿no? O sea, yo voy a dar clases de historia de España aquí. Y en efecto, he tenido que observar con particular perplejidad, no solo la lamentable ignorancia que usualmente existe sobre los temas históricos, sino incluso una suerte de orgullo, de desconocer los temas históricos y de sentir pesar por el pasado, lo cual en España es totalmente absurdo. ¿Por qué en España existe ese sentimiento culposo por su propio pasado? ¿Deben los españoles sentir vergüenza de su pasado y de su historia? Yo sé que puede sonar a perogrullada, pero de ninguna manera puede ser observado desde una perspectiva simple, ¿no? Es decir, ¿por qué un país debe sentir vergüenza por su pasado? Y un país, sobre todo, que ha construido tanto, un país que ha sido tan importante, tan indispensable para el mundo, a cualquiera que le presenten los hechos históricos de un modo objetivo, puede parecerle incluso una perogrullada de decir, pues obviamente España no tiene absolutamente nada, por lo cual sentirse avergonzada. Pero, a pesar de ello, nos conseguimos entonces con la fatal situación, en la cual, a través de una campaña que ha sido denunciada, haya sido orquestada, programada, espontánea, haya sido una serie de burlos que con el paso del tiempo se unieron. En efecto, esto que hemos llamado la leyenda negra anti-española, los historiadores desde hace bastante reciente, de hecho, pero que sirve muy bien como abstracción histórica para mostrar una manera de ocultar la historia de España y de hacer que los españoles sientan vergüenza por su historia, ha tenido un éxito profundo y rotundo, a tal punto que, lamentablemente, observamos nosotros como los españoles, no solo es que no conocen su historia, no quieren conocerla, no quieren hablar de eso, y pretenden estar, en buena medida, pendientes de paparruchadas y de cosas sin ningún sentido, en muchos de los casos, algunas generaciones, mientras va pasando la vida, mientras todo lo que se hizo bueno, de algún modo deja de tener relevancia, y así seguimos, ¿no? Lo cual es una de las sorpresas no gratas con las cuales me he conseguido yo viviendo en la península ibérica. ¿Debemos los hispanos en general, y los españoles en particular, sentir vergüenza por nuestro pasado? En lo absoluto, porque, como te comentaba, los pueblos hispanos, desde la Edad Antigua, se han encargado, más bien, de ser siempre los pueblos que se han expandido territorialmente, se han duplicado, pero han sido pueblos constructores. En esa bifurcación que usualmente se habla entre lo que son los imperios constructores y los imperios predatorios, España, incluso cuando llega a tener esta categoría de imperio, que también es una abstracción que se hace, siempre fue un imperio constructor, un imperio que salvó millones de vidas, no solo a través de absorber en buena medida culturalmente a las poblaciones a las cuales iban llegando, sino también a través de expediciones tan interesantísimas como la de la vacuna, por lo menos que se hizo en su momento. Entonces, claro, hay tantas cosas impresionantes, hay tantas cosas llamativísimas. Hoy en día podemos observar nosotros la labor de España, la labor de los pueblos hispanos, no solo a través de grandes construcciones, sino también a través del fenotipo de las personas de Hispanoamérica, a través de las culturas, de las tradiciones, de la riqueza. No solo en torno a cuestiones naturales, sino también en torno a cuestiones sociales, nuestras tradiciones, nuestra axiología, quiénes somos, que es totalmente absurdo pensar que las personas que formaron parte de este conglomerado, parte fundamental del mismo, hoy en día se sientan entonces totalmente tristes, totalmente pesimistas, incluso vergonzadas sobre su pasado. Lo cual, Miguel, tú comprenderás que no es necesariamente azaroso. Quizás en su momento, como señalaba yo hace unos minutos, existiera de algún modo atomizada una cantidad de bulos en contra de España como enemigo político, ¿no? Pero luego, por supuesto, que sí se han orquestado diferentes campañas para que esto ocurriera, y ante la debilidad política que en algunos momentos tuvo España, ante determinadas fracturas que existieron, junto con determinados cambios radicales, productora de ideología, esto lamentablemente hizo que hayamos llegado al lugar de hoy. Es decir, los británicos, los anglosajones, se sienten orgullosos de su historia. Imagínate todo eso, ¿no? Y hacen que sus pecados sean purgados por aquellos que no los cometieron, como es el caso de los españoles. O sea, así de ridículo está el mundo, así de ridícula está la historia, y esa es la razón por la cual, hoy en día, más que nunca debemos hablar de historia. La historia es la lección de los pueblos, y como lección de los pueblos, tiene que ser dictada en un modo, en una técnica que pueda llegar a cada una de las personas destinatarias de la misma para que sirva para algo. ¿Cómo vas a dar esas clases de historia? ¿Cómo la gente va a poder encontrarte? ¿Y qué idea tienes pensada para transmitir todo el pasado de este país en nuestro propio país? Que tenga que venir alguien de fuera a decirnos esto. Lo hago desde la mayor humildad posible. Este tono relajado, con desparpajos, en que ustedes me escuchan hablar, es porque yo tengo particularmente muchísimo cariño por Miguel, ¿no? Y en virtud de ello, pues aquí estamos conversando entre amigos. O sea, estamos conversando en un tono extraordinariamente relajado. Pero, de ningún modo quiere decir que yo esté tomando la idea de dar historia de España con algún tipo de relajación, que no es eso. De hecho, esto mismo que yo he señalado en torno a lo que es la península ibérica, lo he señalado desde las posturas más complejas, más peligrosas en territorio venezolano, ¿no? Y en buena medida de aquellas posturas, pues, ha salido en mi exilio frente a los cavernícolas que hoy en día habitan en Venezuela. Los cavernícolas realmente son unos... Bueno, no entremos en esos detalles. Pero, cuando yo observé, cuando yo me di cuenta, no solo para Venezuela, sino para Hispanoamérica, que el gran complejo, la gran pobreza espiritual que tenían los pueblos hispanoamericanos, en el cual Venezuela lleva, lamentablemente, en buena medida, una primacía al respecto, era porque se les enseñaba una historia totalmente desfigurada, en la cual pretendían no escindir, extirpar, erradicar, aniquilar la fase hispana, o la característica hispana, o el elemento hispano, de su propia conformación identitaria, lo cual es totalmente absurdo, y dejando, o pretendiendo dejar, a través de un cuento negro legendario, solo lo que viene a ser el elemento indígena y el elemento negro. Entonces, claro, siendo hispanoamericano, hablando en español, teniendo toda una axiología en torno a lo español, siendo hombres occidentales, y, por supuesto, teniendo esta sangre en las venas, que está mezclada, como siempre se mezclaron los pueblos hispanos desde la antigüedad, era totalmente ridículo. Porque, por supuesto, si a ti te querían diciéndote que tu abuelo, o algún tatarabuelo tuyo, sencillamente violó a tu abuela, porque él era un malvado español, y los indígenas eran unos santos, que no hacían absolutamente nada, entonces tú tienes, de alguna manera, un complejo, un complejo violento, un complejo nefasto, ¿no? Y, bueno, de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Entonces, claro, ese complejo que existe en Hispanoamérica, que, obviamente, no permite en buena medida avanzar mentalmente, hizo que, yo dijera, propusiera en el Centro Rocio que había que dictar un curso de Historia de España para hispanoamericanos. Claro, todo lo que ha hecho en general el Centro Rocio en torno a dar cursos online, siempre, de un modo sorpresivo, la gente llegaba al conocimiento de que, en efecto, los cursos se vendían, es decir, la gente pagaba para ver clases de Historia desde este método que yo propongo, ¿no? Por supuesto. En un primer momento, el curso se dictó para venezolanos, y tuvo más de 100 inscritos. Entonces, la gente aprendía con este curso que no tenía absolutamente por qué sentirse para nada triste con su pasado, con algún abuelo, con alguna abuela, que, al contrario, lo que había sido la fusión de las culturas, lo que había permitido España, gracias, por supuesto, a la voluntad primigenia de Doña Isabel I de Castilla, de la Casa de Trastámara, la Reina Católica, que había defendido ultranza a sus vasallos por igual, impidiendo la esclavitud de los indígenas, entre tantas cosas interesantísimas que surgen de allí por las diferentes dinastías. Esto hacía, por supuesto, que la gente saliera feliz, ¿no? Saliera feliz del curso y pudiera comprender la historia de España. Cuando yo daba clases en la Universidad de Venezuela, mientras estuve en Venezuela, por supuesto, que los jóvenes tenían una idea de España muy cercana a los nazis, o sea, no a Alemania, no señores que solamente servían para matar, que era una especie de raza pura que siempre había sido España y que todo lo malo venía de allí. Ese curso comenzó a ser bastante popular y comenzamos entonces a dictarlo proyectándolo para Hispanoamérica. Observo cualquier cantidad de youtubers, cualquier cantidad de tiktokers, gente de las redes sociales que proyecta la historia de España y lo hace de la manera más objetiva posible y España no sale mal parada. Luego, ¿por qué eso no se podía realizar? Es que, lamentablemente, César, si aquí en España alguien dicta un curso de historia de España de un modo objetivo y España queda bien parada, usualmente entonces a la sociedad se le llama que son fachos, que son fascistas, que son de derecha, que son supremacistas, que son racistas, que son violentos, que son de determinado grupo político, que obviamente es la quinta esencial de la maldad, ¿no? Y por tanto, entonces, te dejan mal. O sea, es que es ridículo, pero eso ocurre, ¿no? Pero fue precisamente revisando una bibliografía para dictar una conferencia, cuando observaba yo que autores británicos y autores norteamericanos durante todo lo que ha sido del siglo XX se han encargado de escribir la historia de España. y en España algunos de estos que incluso, ojo, son bastante negro legendarios son considerados autoridades académicas hablando pestes de España manipulando, tergiversando hechos históricos y aquellos que de algún modo son más objetivos como el caso de Stanley Paine entonces son considerados sencillamente fachos, que se han vuelto fachos, ¿no? Entonces, ahí sí les debo decir yo que el orgullo hispanoamericano ha brotado, ¿no? por cada uno de mis poros y he dicho, pues si estos anglosajones pueden decir alguna cosa acerca de España, si estos anglosajones pueden tener el tupé de creerse autoridades y de que haya españoles diciendo que son autoridades mientras se encargan solo de malponer cualquier tipo de hecho histórico fuera de su contexto haciendo pésimas interpretaciones siempre en virtud de que era una suerte de goles malvados de España pues obviamente yo que soy hispanoamericano que tengo un conjunto de sangre en mis venas y que además de todo tengo la intención de que la historia de los pueblos hispanos sea bien conocida pues yo tengo algo que decir y voy a proponer el curso con la mayor humildad posible de nuevo les digo ahora para que todo el mundo se inscriba ya se inscribían españoles pero ahora lo hacemos a plena voz ¿no? a viva voz y en virtud de ello entonces hemos abierto este curso de historia práctica de España una nación más allá de la leyenda negra a ver esto de que ahora quieren dictar la historia de España desde el año 1812 por supuesto que es un exabrupto grandísimo ¿no? es una barbaridad es una barbaridad tanto para los que dicen que España existe a partir del año 1812 lo cual por supuesto que es ridículo ¿no? forma parte de nuevo pues que parece una campaña orquestada para que los españoles desconozcan su historia ¿no? que no tiene ningún sentido luego entonces nosotros vamos aquí en este curso de historia práctica de España a tener 12 sesiones cada una de al menos dos horas en las cuales a mí no me alcanza pero ni un poco el tiempo para poder dictar una historia más o menos completa de España esto solamente es un paseo es un vistazo con bastante rigurosidad por supuesto por cada uno de los aspectos de la historia española y es que yo me voy desde la edad antiga incluso hablo de prehistoria para mostrar la cantidad de acertamientos donde existieron hombres antes de que la historia comenzara para los seres humanos y aquí bastantes aquí bastantes hallazgos hay bastantes lugares en los cuales uno puede conseguir como desde que los homínidos se cuadraron de los antropoides y comenzaron este proceso evolutivo pues también estuvieron aquí en la península ibérica nos vamos por la edad antigua por allá y de una vez yo comienzo pues a de lastrar de este velo negro legendario en la historia de España primero no era un pueblo fascista de la edad antigua que por supuesto todo lo que estoy diciendo es un oximorón pero sirve como técnica para demostrar lo ridículo de estas acepciones no hay ningún pueblo malvado llamado español en la edad antigua al contrario había un conjunto de pueblos hay múltiples pueblos de todos los orígenes más diversos muchísimos de ellos no los conocemos otros solamente los escuchamos mentar o mejor dicho los vemos mentar por algunos historiadores de la edad antigua y constantemente estamos buscando sus orígenes hoy en día los historiadores estamos buscando los orígenes de varios de estos pueblos que conocemos de nuevo les digo entonces en virtud de ellos uno ya se va dando cuenta bueno pero no es verdad que es una raza pura yo sé que para muchos españoles que me están escuchando me dirán pero que eso es raza pura yo en hispanoamérica he escuchado cosas semejantes entonces no me extrañaría que también hasta acá hubiese llegado para alguien poco avesado la creencia de una suerte de malvada raza pura española en virtud de lo que son los nacionalismos actualmente que se encargan de hablar de unos malvados españoles de toda la vida eso es bien claro es un conjunto de pueblos y este conjunto de pueblos no mantiene una unidad durante lo que es esta fase de la edad antigua más bien reciben una cantidad de podemos llamar invasiones podemos llamar de establecimientos de pueblos helenos de pueblos fenicios los grandes navegantes que se expanden por el mediterráneo por supuesto que llegan a estas tierras maravillosas y es allí cuando un grupo un grupo que surge de los fenicios estos púnicos cartagineses llegan a tierra hispana son perseguidos durante lo que ustedes han escuchado probablemente en estas clases si ustedes vieron la historia bueno es que tienen que haberlo visto no estoy muy familiar si fue en la ESO donde lo habrán visto pero también habrán visto las guerras púnicas y seguramente los habrán aburrido con eso bueno los romanos los llegan persiguiendo a los púnicos a la península ibérica y los romanos durante dos siglos se encargan de tomar cada parte de la península ibérica de nuevo porque contra los romanos también se les considera como que son unos señores depredadores los romanos van poco a poco construyendo la unidad en la península ibérica y es Roma la que crea lo que hoy en día son los gógenes en los cuales se sostiene España es Roma la que crea la unidad política de la península ibérica y crea la provincia de Hispania entonces el hecho de uno observar esto podría pensar seguramente el señor más más zurdo decir algo como que bueno entonces los romanos malvados llegaron y nuestras mujeres se robaron nuestro oro entonces bueno que devuelvan el oro romano devuélvanos el oro este ustedes tienen que pedirnos perdón nada que celebrar vamos a tumbar todas las alegorías romanas nosotros lo dirían porque traen turistas eso les trae dinerito ese mismo razonamiento que ustedes están escuchando que por supuesto es totalmente ridículo pero lamentablemente en la época actual lo ridículo es lo que se defiende la época actual lo impensable en la época actual lo que va en contra de toda lógica es lo que se impone como verdad por ley ¿no? bueno eso es lo mismo que hacen los pueblos hispanoamericanos con España así de ridículo debería sonar ¿no? porque del mismo modo de como España es creada desde su cósmica esta unidad este asiento por fin puede tener la posibilidad de proyectarse desde un un momento racional gracias a que Roma lo hace es lo mismo que va a hacer lo que hoy en día conocemos como España en Hispanoamérica ¿no? y no fue la obra en lo absoluto sencilla de ahí que volviendo a la etapa de los romanos observaremos nosotros que no fue que ellos fueron que España a partir de ese entonces o los pueblos que se encontraban allí eran unos pueblos sometidos por los malvados romanos que malvados los romanos eran una colonia no, no era una provincia era una provincia que tenía una entidad una era una entidad político territorial por supuesto que tenía sus propias particularidades pero lo interesantísimo en este caso es que tan romanos eran tan romanos se sentían como hispanos porque hispanos por supuesto que era el origen provinciano pero eran hombres de Roma hombres romanos y dieron emperadores romanos eso también muchas veces no se comenta pero por lo menos mi emperador romano favorito porque los historiadores si usualmente conseguimos personajes favoritos ¿no? a uno siempre le gusta más uno que otro por lo que su obra el gran trajano por lo menos que para mí tenía sido el emperador romano más grandioso de todos y vaya que hubo buenos nació en la península ibérica teodosio nació en la península ibérica entonces no es que Roma llegó y se estableció allí y abusó de esas buenas personas que eran la necesidad de la bondad que vivían en paz con la naturaleza que eran muy buenos no, no, no nada de eso pasó historia pura y dura nada de las geografías ni ridiculeces románticas unas que pretenden meternos hoy en día los romanos llegaron establecieron su ley allí por supuesto y los hispanos se amoldaron a Roma y crearon entonces una cultura mucho más rica porque los romanos tenían esta particularidad los romanos se enriquecían culturalmente con los pueblos a los cuales llegaban que los veían que tenían algunas particularidades que ellos no poseían o que eran mejor en otras cosas ¿por qué los romanos aprenden a ser grandes navegantes? pues precisamente lo aprenden de sus grandes enemigos los cartagineses ¿por qué los romanos comienzan a escribir filosofía a hacer grandes tratados de leyes de idiomas por los pueblos helenos a los cuales llegan? así eran los romanos y eso se contagia totalmente a cada rincón de Roma y la península ibérica es importantísima que aparece allí al punto por echarles el cuento corto en el cual se acaba lo que viene a ser el imperio romano de occidente por supuesto recordemos que el imperio romano se divide en dos occidente y oriente el imperio romano de occidente comienza a depauperarse no es en absoluto nada imaginable lo que ustedes están pensando que es Roma siempre no nos asocia a los legionarios a las formaciones en testudo a la época de Cayo Julio César a las grandes películas de los años 50 del siglo XX de Hollywood por supuesto que de esto no se trata en lo absoluto al contrario Roma ya comienza a caer y verá como diferentes pueblos bárbaros bárbaros bárbaro no quiere decir en lo absoluto salvaje pueblos bárbaros era que no eran romanos pero la gran mayoría de los bárbaros que entraron a tierra romana querían imitar a los romanos porque Roma era el mundo porque Roma era la gran maravilla todos los caminos llevaban a Roma bueno pueblos de diferentes orígenes comienzan a invadir diferentes partes de Roma y así como veremos nosotros entonces que los famosos vándalos suegos y elanos terminan entrando en la península ibérica y los romanos terminan contratando otro pueblo germano para que ponga orden en su nombre un pueblo godo que son los visigodos por culpa de eso nos llaman godos a los peninsulares que vivimos aquí en Canarias también hay que decirlo por culpa de los visigodos de esos malvados visigodos fascistas bueno los visigodos logran por supuesto tener un papel importante en la península ibérica despachando a muchos de estos invasores al punto que cuando cae Roma cuando es proclamado Doacro rey de Italia y ya se acaba para siempre lo que es el imperio romano de occidente en el siglo cinco de nuestra era veremos nosotros que los visigodos entonces van a armar su propia entidad político-territorial y verán ustedes entonces queridos amigos que esta península ibérica que hasta ahora les he contado que tiene cualquier cantidad de pueblos de distintos orígenes que ha tenido influencia helénica que ha tenido influencia fenicia influencia cartaginesa romana ahora tienen entonces estos señores germanos también que se establecen allí entonces esto de hablar de unidad cultural o de unidad el tema los raciales no están bien llevados adelante mejor dicho una unidad digamos étnico no existe en lo absoluto siempre la multiplicidad de diferentes de diferentes orígenes étnicos y el hecho de poder llegar a todos a vivir allí quedarse allí fue una característica de la península ibérica y en virtud de ello queridos amigos entonces cuando observaremos nosotros que los visigodos van a terminar a la usanza la imagen de Roma de la cual por supuesto son totalmente tributarios al menos culturalmente armar diferentes entidades políticos territoriales hasta que veremos el esplendoroso reino visigodo de Toledo y claro la situación en la historia de España que es muy emocionante parece que se queda allí pero la historia de España constantemente nos da vuelcos en procesos históricos tiene grandes líneas de continuidad que de pronto tienen una disrupción grandísima y entran a líneas de continuidad totalmente diferentes y es así como Roderico o llamado por la historiografía española Don Rodrigo recibe la traición de algunos que lo consideraban ilegítimo que permiten que crucen el estrecho unos señores del norte de África llamados musulmanes que hacía poquísimo tiempo porque realmente en la historia un siglo dos siglos tres siglos es nada que cuando tiempos históricos habían comenzado una expansión impresionante bajo ahora la creencia en un solo Dios partiendo por supuesto de las primeras palabras del profeta de los musulmanes llamado Mahoma pero algunos dicen Mohammed en fin depende de quien usted escuche que eche esta historia pero el punto está en que ahora estos señores cruzan la península ibérica en la batalla de Guadalete en el 711 derrotan a Don Rodrigo que más nunca aparece y en un puñado de años se establecen en la península ibérica son detenidos por el rey Don Pelayo en Asturias en el sitio de Covadonga razón por la cual nuestros amigos asturianos se encargan de molestar muchas veces al resto de españoles diciéndoles que Asturias es española es más de tierra conquistada a mi me encanta cuando dicen eso realmente me da mucha gracia históricamente es un gran chiste y bueno son detenidos por la batalla de Poitiers no pueden terminar invadir todo lo que es Francia pero ahora vemos entonces lo que va a ser la influencia de los musulmanes en la península ibérica y veremos también diferentes entidades políticos territoriales como el califato de los Omeyas como el rompimiento con Damasco el emirato de Córdoba y también veremos como poco a poco ese empuje cristiano que siempre permaneció allí desde los Astures comienza a marchar hacia abajo y veremos como van a ir desarrollándose el reino asturleonés luego dentro del reino de León veremos un condado importantísimo interesantísimo donde había grandes castillos que va a terminar cometiéndose un reino que es el reino de Castilla que va a terminar absorbiendo así mismo al reino de León y mientras tanto por allá donde estaba la marca hispánica de Carlo Magno veremos cómo va a desperezarse el reino de Aragón pero también los condados catalanes que eran condados por cierto y luego eran un país eran condados ¿no? que entonces diciendo que era un reino reino nada era un condado no era reinado y son absorbidos por Aragón en su momento ¿no? y por supuesto que la expansión territorial de Aragón siempre es interesante porque va hacia los territorios que hoy en día conocemos como Italia estos reinos que se explayan que se establecen ¿no? a lo largo de la península de América y a raíz en buena medida de lo que es el despoblado del duelo aprovechan para comenzar a tomar fuerza van a comenzar a combatir a los musulmanes ¿no? y estos musulmanes que muchos de ellos habían llegado a un adelanto técnico bastante importante pero que en ocasiones también van a traer a tribus terribles como el caso de los almohades por lo menos que siempre hay que mencionar ¿no? sin embargo de nuevo noten ustedes lo que ocurre en estas tierras maravillosas de la península ibérica algo tienen estas tierras benditas definitivamente que hacen que las diferentes nociones de los pueblos que llegan terminen en algún punto llegando a reglos por supuesto también llegan a matarse de la manera más salvaje posible pero en otros momentos vemos incluso bastantes casos de tolerancia y es allí entonces cuando han salido estas nociones de lo que es lo mozárabe lo mudéjar ¿no? es decir había muchos muchos cristianos viviendo en territorio musulmán y había muchos musulmanes viviendo en territorio cristiano y mientras en ocasiones se mataron de la peor manera en otras ocasiones convivían y no solo convivían se casaban entonces pensar de nuevo que étnicamente España es una especie de pueblo racialmente puro que se encarga de ser racista con el resto aquí de nuevo vemos la ridiculez de tal acepción de tal afirmación luego queridos amigos veremos entonces nosotros como van perdiendo cada vez más relevancia los musulmanes los reinos cristianos son ahora los que están llevando adelante el juego y en la gran batalla de las navas de Tolosa del año 1212 veremos la unidad de grandes y legendarios soberanos frente a los musulmanes y así mismo también veremos nosotros entonces cómo va a seguir la reconquista ahora como categoría histórica de la península ibérica hasta que la bien ponderada pero de origen polémico casa de los Trastámara llega a tener las importantes posiciones en los reinos de Castilla y Aragón y va a ser una hija de Juan II de Trastámara una muchachita jovencita impresionante el ser humano que yo considero más importante de ese momento en la historia no la mujer más importante pues sinceramente esto que ya esto a mí ya me tiene colmado hasta las narices cuando dicen venga una mujer haciendo algo en la historia entonces siempre en virtud de la progresía o en virtud de resentimiento dicen hay mujeres importantes que mujeres importantes son seres humanos y creo que las mujeres nos han enseñado por lo menos los que estamos casados podemos decirlo a plena voz que son mucho mejores que nosotros los hombres en todos los aspectos yo conversaba con un amigo estábamos hablando acerca de quien mandaba en la casa y yo pues obviamente mi esposa los hombres somos inmanejables cuando manejamos alguna cosa de este modo siempre que hay necesario el mote de Isabel la Católica una de las grandes mujeres uno de los grandes seres humanos de la historia un personaje tan importante que en plena edad media o en la depauperación de la edad media saca a occidente de la edad media y lo arrastra hasta la modernidad permite que se descubra un nuevo mundo permite que se realice la unidad de la península ibérica y España llegue al destino que merece el destino glorioso que en efecto lleva durante tantos siglos realizando ese destino que la lleva claramente a ser la principal potencia de el mundo en esa época es claro doña Isabel I de Castilla esta reina poderosísima la católica no solo logra en buena medida gracias a sus valerosos hombres porque los pueblos hispanos siempre dieron grandes guerreros siempre dieron hombres de un corazón notavidísimo muy noble desde el cid campeador Rodrigo Díaz de Vivar hasta en este caso este hombre fundamental para Isabel el gran capitán Osalo Fernández de Córdoba que yo con muchísima tristeza siempre observo como se le deja de lado en la historia bueno es un personaje tan impresionante tan increíble y esta etapa entonces queridos amigos que es el inicio de los Trastámara lo veremos nosotros o mejor dicho el auge el apogeo de los Trastámara lo veremos como el inicio de España ahora como la principal protagonista del mundo va a ser un nieto de doña Isabel I de Castilla el hijo de doña Juana I de Castilla llamada La Loca y Felipe de Habsburgo el hijo del emperador del imperio sacro romano germánico bueno Felipe de Habsburgo no se le conoce Felipe el Hermoso como suele mentarse va a ser el hijo de estos nieto de doña Isabel nieto de don Fernando II de Aragón también soberano brillante pero que al lado de su esposa siempre uno usualmente como que bueno se queda maravillado bien de saber teniendo la maravilla que es Fernando también al lado va a surgir este Carlos I de España el quinto del imperio sacro romano germánico y es la etapa en la cual se realizarán los grandes viajes las grandes conquistas se le dará por primera vez la vuelta al mundo se probará la esfera que en efecto es en este viaje maravilloso que inicia siendo comandado por Fernando de Magallanes y termina encabezado por este hombre increíble de todos los aspectos que es Juan Sebastián el Cano estos hombres que llegan luego de dar esa vuelta al mundo desnutridos con tantos problemas y lo primero que hacen cuando llegan a San Lucas de Barrameda es pedir que los lleven a la iglesia para pagar a la Virgen la promesa que le habían hecho por salvarles la vida esto es España queridos amigos esta es la historia de España que lamentablemente usualmente queda de lado y asimismo estos valerosos hombres que son capaces de darle la vuelta al mundo vaya que hoy en día uno lo dice ¿no? y parece no tan sorprendente pero ustedes saben que era dar la vuelta al mundo en ese momento era algo así como decir hoy en día que vamos a Júpiter de ida y vuelta ¿no? ustedes me dirán pues es ridículo pensar ir a Júpiter era ridículo pensar en darle la vuelta al mundo en ese momento del modo en que se hizo a pesar de las circunstancias recuerden ustedes que Magallanes muere en el camino ¿no? pero al final no solo esta etapa de España permite que se llegue a las Molucas y se tenga acceso a a todo lo que viene a ser la pimienta el clavo ¿no? todas estas especias que hoy en día tú vas al supermercado y las compras ¿no? coge uno cuatro paquetitos y ya pero en esa época señores eso era increíblemente valioso sino que en América comienzan a realizarse los grandes establecimientos España llega a arreglos con los grandes líderes de los pueblos indígenas a mí me me molesta un poco cuando dicen los pueblos originarios y eso me viene de un curso que estuvimos dictando con un arqueólogo de la Universidad de Leicester Luis Lemoyne Luis Lemoyne como quieran llamarle en el Centro Rocio ¿no? yo digo estuvimos dictando estuvimos dictando en el Centro Rocio yo veía yo entraba de alumno para escuchar porque él mostraba precisamente como no es que esa gente era originaria de allí o sea esa gente había llegado de otro lugar hacía centenares decenas miles de años había llegado esa gente de otro lugar ¿no? y muchos de hecho habían desplazado otras tribus en tiempos recientes antes de la llegada de los españoles luego son pueblos originarios también originarios yo no lo sé ¿no? el punto está en que en efecto existe la asimilación política política de estos pueblos indígenas pero en ninguna manera se establece la destrucción ni de su idioma ni de su cultura ni de nada de esas paparruchadas tonterías coplas bobaliconas que se encargan de establecer por allí ustedes quieren ver destrucción ustedes vean lo que hicieron los británicos en las trece colonias en el norte de América vean ustedes lo que hizo los Estados Unidos en etapa republicana ¿eh? por los territorios en los cuales comenzaron a expandirse y así mismo los territorios que terminaron ellos quedándose que alguna vez fueron parte de España allí sí hubo depredación allí sí hubo tormento allí sí hubo destrucción allí sí hubo erradicación exterminio de familias completas ¿no? ahora que los españoles llegaron y llegaron con unas salas pegadas a la espalda y que llegaron con una arpa cantándole a los indígenas por supuesto que no también hubo batallas pero por Dios ¿de qué estamos hablando? si la historia de la moneda es la historia de las guerras no claro que hubo guerras pero la consolidación de lo que fueron estas provincias de ultramar que fueron tan grandes en cuanto a la longitud porque usted tiene que observar cómo esa gente iba desde más allá del Missisipi hasta la tierra del fuego en el sur y es España la que se establece allí absorbe culturalmente se enriquece mucho más y va a fundar las grandes ciudades España crea América pero también pretende mejorarse y es así como veremos los dos grandes virreinatos creados por los Habsburgo el virreinato de la nueva España que va a hacer que la ciudad de México en su momento pase a ser la ciudad más importante del mundo la más rica del mundo y el virreinato del Perú entonces la historia de España es la historia de América la historia de América es la historia de España y tontos somos por darnos un señalamiento bondadoso a los pueblos hispanos de pretender entonces quitarnos la historia y los españoles ahora no quieren saber nada de su pasado pero cuando lo quieren saber hablan solo de la península ibérica y de sus relaciones con Europa y en América solamente narramos entonces lo que pasó en América que ridículo ¿no? porque no estamos viendo absolutamente nada de lo que pasó es como que de pronto estemos observando esta tasa solamente por este lado omitiendo todo lo demás ¿no? y bueno esta España esta España que se extiende hasta América que se extiende por cada lugar del globo terráqueo hasta Filipinas termina llegando ¿no? esta España se va a enfrentar por supuesto frente a aquellos que siempre quieren hacer la triquinuela cuando ven que a otro le está yendo bien porque esto ocurre cuando se habla de soberanos tan poderosos como Carlos V o Carlos I de España cuando usted entra al museo del Prado y lo ve poderoso montado en su caballo con su yelmo en la batalla de Mulver y usted dice pero Dios mío este es el hombre más grande de la historia ¿no? así como es de poderosos así de enemigos tiene y claro la gran España va a tener una gran cantidad de enemigos una Francia que se encontraba totalmente en desventaja en lo que es territorio en lo que conocían como Flandes ¿no? por allá en los Países Bascos también tiene una gran cantidad de guerra y van a terminar estos separándose con el paso del tiempo pero comienzan también a desperezarse unos señores de unas islas bárbaras que habían tenido una invasión germánica importante de pueblos sangos y pueblos sajones y bueno estos señores que hoy en día te narran la historia como que ellos eran realmente impresionantes cuando recibieron invasiones de vikingos cada rato cuando William de Conqueror no era más que un vikingo y te narran y te narran sus batallas que no tenían mayor relevancia en comparación con otras grandiosas que se hicieron el territorio de la península ibérica como la batalla de Stamford Bridge etcétera estos británicos que tienen un monarca que dénse cuenta ustedes de esto Enrique VIII era un monarca resentido pésimo administrador mal gobernante que cuando se aburría de sus esposas intentaba cortarles la cabeza y a nosotros nos los ven como un tipo simpático ahí le cortaba la cabeza a sus esposas tú estás loco ese hombre no Enrique VIII pero Enrique VIII está bien sabemos que los Habsburgo van a tener a los Habsburgo mayores o los Habsburgo mayores Don Carlos I y Felipe II y luego veremos a los considerados Habsburgo menores a Felipe III y Felipe IV que sin embargo se aprovechan de la gran gloria de los dos anteriores y van a tener entonces la etapa del siglo de oro español y España es un país impresionante un Felipe II que logra anexar a Portugal nuevamente y Portugal es una de las Españas un Portugal que se va a marchar en la etapa de Felipe IV con la rebelión de los Braganza casi se le escapa a Felipe IV también en Cataluña pero bueno los cogieron pero casi se le escapa también y esa va a ser la etapa de los austrias menores también la etapa de los validos solamente los alumnos no suelen comprender cuando tú narras esto claro monarcas impresionantes que son tan poderosos que gobiernan pero que también llevan la corona son raros ahora lo que veremos usualmente en esta etapa de los austrias menores son hombres como el duque de Lerma por supuesto hombres como el conde duque de Olivares que van a ser los que van a llevar el gobierno mientras los reyes en buena medida se van de casa o se encargan de otras cosas hasta que Felipe IV se da cuenta que tienen que ponerse las pilas porque bueno la cosa no va demasiado bien pero Felipe IV al momento de fallecer va a dejar el trono en cabeza de su hijo que en virtud de lo que había sido la práctica incestuosa durante tantísimas generaciones ya había degenerado es un hombre totalmente enfermo infértil incluso hay quien dice que mentecato no de un punto de vista peyorativo por lo visto sus capacidades cognitivas eran muy elevadas es Carlos II rechizado ustedes que para eso es bueno Google ustedes pongan Carlos II rechizado y observen el prognatismo observen la hidrocefalia observen la propia cara no es una pintura fea los pintores en la época eran tan buenos que era como que se estuvieran haciendo una foto si ese hombre se ve así fue que intentaron embellecerlo era mucho más impresionantemente por lo torva que era la faz de Carlos II pero bueno el hecho está que Carlos II el rechizado dejará a España sin heredero no podrá reproducirse era imposible y veremos entonces lo que va a hacer cómo España va a entrar en una época un poco más complicada de cambiar de dinastía siempre cuando yo narro esta historia la gente me dice pero por qué le das tanta primacidad a los reyes y usualmente algunos me dicen hablemos de historia social hablemos de cómo vivía el pueblo veamos cómo el pueblo cómo iban al baño no si algo ha demostrado la historia de España hasta este momento son monarcas que están en la vida cotidiana del pueblo luego la relación con el monarca la cualidad del monarca la cualidad de la dinastía es muy importante para España ojo de ahí que cuando viene la guerra de la situación española ante la muerte de Carlos II el rechizado y veremos a los Habsburgo luchando en contra de una nueva dinastía que pretende establecerse en España que bueno no va para España una dinastía francesa los Borbones y veremos cómo en Utrecht el tratado de Utrecht el maladado tratado de Utrecht que deja de rodillas de España va a terminar entonces estableciendo a el duque de Anjou sobrino de el rey de Francia como Felipe V de la casa de Borbón cambiará por supuesto la manera de hacer las cosas a través de un proyecto un proceso que ellos llaman el reformismo borbónico o así llamado por historiografía pero también cambiará el modo de comportarse incluso en América en buena medida la profesora Roca Barea ha dejado mucha constancia de ello en alguno de sus trabajos y también observaremos nosotros entonces como este duque de Anjou Felipe V va a inaugurar una dinastía que si bien es cierto va a tener otra percepción otra perspectiva del poder España va a seguir siendo un país importante España va a seguir siendo una potencia en ocasiones va a verse sorprendida por todas las guerras que se tienen que meter porque España vivía metida en guerras pero desde la desde la etapa más antigua de la que les he narrado y claro cuando es el gran país España está constantemente en guerra y por supuesto que incluso por lo que son los pactos de familia los tratos de sangre como quieran ustedes llamarlo que son los tratos de los borbones españoles y los franceses a cada guerra absurda que se le ocurre en la Francia pues entonces España le sigue lo cual es absurdo ¿no? veremos como Felipe V ha sucedido brevemente por su hijo Luis y ante la muerte tempranamente de Luis Felipe V volverá un monarca muy longevo en la historia de España pero se le ha sucedido por Fernando VI un rey que yo siempre voy a decirlo no me parece demasiado malo ¿no? en ocasiones me río porque los borbones usualmente son juzgados con mucha dureza y en buena medida se lo merecen pero Felipe Fernando VI en buena medida es como el menos borbón de los borbones en muchos aspectos entre ellos rompe el trato de familia con Francia lo que es ridículo ir a perseguir a Francia cada aventura que se le ocurra durará poco Fernando VI en el poder era una serie de reformas importantísimas como lo que tiene que ver con la armada con los tributos pero se le ha sucedido por su hermano que tenía ya experiencia como rey sobre Italia que es don Carlos III de la Casa de Borbón y este si es un monarca importante entonces es un monarca que le gustaba el trabajo ese monarca si le gustaba despachar si dejaba de lado la depresión que Felipe V y Fernando VI manejaron tanto y este va a ser el mejor alcalde de Madrid como dicen va a cambiar la faz de cualquier cantidad de ciudades va a llevar adelante políticas para intentar realizar lo que viene a ser una eficacia dentro de los manejos de la gran España del momento y en efecto lo logra en buena medida ¿no? Carlos III pero lamentablemente aquí vamos a comenzar hacia abajo Carlos III va a tener como heredero a Carlos IV y Carlos IV quizás en otra etapa habría podido ser un rey del montón pero se enfrentó con que las ideas más radicales del momento habían llegado a la gran concreción ¿no? y la etapa de la revolución francesa la etapa de tanta salvajada de radicalismo que hoy en día se romantiza yo no logro comprender de verdad como se romantiza a tal punto un sistema que se encargó de cortar cabezas que diseñaron máquinas para matar de una mejor manera y que terminó todo sencillamente siendo a un grupo de radicales matando a otros radicales y se estableció luego un autoritarismo en cabeza de un señor llamado Napoleón en buenas partes yo sinceramente les digo que yo no sé debo ser bastante ignorante para no comprender esto pero por lo menos visto desde España ¿no? claro la historia de Francia es muy interesante pero que desde España se denoste lo propio para de algún modo quedar pletórico ante Francia durante esta etapa me parece poco más que ridículo pero bueno cosas que ocurren al final veremos que Carlos IV va a terminar totalmente arrollado por las circunstancias terminará teniendo incluso alianza militar con Francia con el despropósito por supuesto eso se lo agradecen a ustedes al príncipe de la paz ¿no? al infame Godoy y mientras esto ocurre más bien veremos que su hijo el príncipe de Asturias Fernando se va a revelar y que el motindieran juez le dejará de lado coronándose como Fernando VII y mientras todo esto ocurre Napoleón Bonaparte entonces va a terminar pasando sus tropas para según nada más invadir Portugal y luego picarse o dividirse más bien se va a quedar aquí en el año 1808 se va a llevar a ambos Borbones a Carlos IV a Fernando VII a Bayona le dejará en nombre de su casa coronará a su hermano José Pepe Botella como le dicen como rey de España y va a comenzar un proceso histórico llamado la guerra de independencia española título cuidado con el cual no demasiados historiadores españoles están contentos al contrario parece es que ¿cuál independencia? es la guerra en contra expulsan a unos señores ¿no? es una independencia pero mientras eso pasa las provincias ultramarinas de España que siempre fueron provincias ultramarinas a pesar de algunos tratos que dan los Borbones que sinceramente dejan mucho que desear pero eran provincias de ultramar en medio de todas estas ideologías en medio de todas estas radicalidades y por supuesto como un buen impulso británico aprovechando la debilidad de la metrópoli pues plantean sus independencias ¿no? y así entonces mientras España está más débil también verá que sus provincias de ultramar comienzan a procurar independizarse y la cosa no mejorará demasiado cuando mientras se dicta la constitución de Cádiz en el año 1812 la gaditana la pepa que podía ser un remedio en buena medida a muchos males de la época cuando Fernando VII vuelve va por el lado del absolutismo de Soya la constitución hace uno de los cuerpos normativos más bárbaros de los cuales yo nunca había tenido noticias dice algo así como que se tenga todo lo que se hizo como que no pasó o sea es que de verdad hay tiranos que han hecho tonterías en la historia pero quiero decir que no lo sentimos de verdad que va más allá el peor rey rey felón el peor rey que hemos tenido el peor rey felón o sea se pretende eliminar lo que ocurrió en el mundo real con una ley ¿no? es una cosa absurda Fernando VII de este modo vuelve al absolutismo de algún modo le da una justificación a los que se encuentran en América y sobre todo a aquellos que pretenden seguir con la secesión que eso es llamada la historiografía hispanoamericana como no puede ser de otro modo la guerra de independencia y bueno veremos que cuando parece que Fernando VII por fin va a poder tomar otra vez la soberanía sobre estos territorios dado que ya tiene una un contingente militar importantísimo para enviar a América uno de sus jefes Rafael de Riego coge a estos hombres y más bien entonces da un golpe a Fernando VII obligándolo a que jure la constitución liberal y obviamente América queda desvencijada queda con mucha posibilidad de seguir adelante las independencias y veremos entonces lo que es el trienio liberal que obliga a Fernando VII a que sea liberal entonces Fernando VII va a lanzar la famosa frase también creo que Fernando VII de verdad que las cosas que dijo es que no le deja otra que Rey Felón dice esto de marchemos todos por la senda de la constitución que yo el primero que me ha dado mucha gracia un señor como él que bueno hay que contarle que lo dejaran vivo él era capaz de hacer cualquier cosa es que de verdad que los borbones por eso es que son jugados como son jugados en ocasiones luego Fernando VII gracias a los 100.000 hijos de San Luis podrá atacar a sus propios liberales y así como va a inaugurar una etapa lamentable en la historia de España que es la década dominosa hasta el año 1813 cuando muere y cuando muere Fernando VII dejará el país nuevamente prendido no solo porque no abandona las esperanzas de volver otra vez a anexar América lo cual es muy complicado ya para ese momento sino que también pretenderá dejar el trono en cabeza de su hija la jovencísima Isabel ¿no? mientras que su hermano Carlos María Isidro que según la propia ley Sálica consideraba que le tocaba va a seguir siendo un pretendiente al trono y se va a inaugurar entonces en España en este siglo XIX una etapa de guerra espantosa una serie de conflictos médicos que son llamados las guerras carlistas porque los pretendientes al trono que venían de esta línea de Carlos María Isidro de Borbón van a estar constantemente reclamando pretendiendo el trono y en buena medida va a generar una sangriesta guerra civiles en este siglo XIX que es muy complicado y que además tendrá a una regencia con muchísimos problemas y luego con Isabel II la hija de Fernando VII llega al trono con todos los desmanes con todos los escándalos con todas las controversias políticas con todos los conflictos económicos y con las figuras fuertes de verdaderos caudillos que habrá en la época como el caso del general Espantero como el caso de O'Donnell va a ser por supuesto con una etapa bastante inmanejable que va a llevar a que la propia Isabel II con el paso del tiempo va a terminar siendo sacada del poder se ensayarán varias situaciones se ensayarán varias propuestas hay quienes ya llamaban para establecer una república hay quienes llamaban por proyectos alocadísimos que no tenían ningún tipo de forma había por supuesto los pretendientes cardistas que decían bueno ahora me toca a mí pero veremos cómo entonces va a ser llamada una gran cantidad de familias nobles europeas que no van por diferentes conflictos por diferentes pleitos por diferentes presiones no van a llegar a España sino la jovencísima línea dinástica recién creada italiana de la casa de Saboya la que va a terminar mandando un señor llamado Amadeo de Saboya que se va a encontrar con que él llegando y está matando al general Prín que era su principal aquel que le sostenía ¿no? y bueno este señor que no se enteraban de lo que hablaban ni la media porque hablaba italiano va a terminar saliendo brevemente del poder y veremos entonces que se va a terminar estableciendo lo que es la primera república española y más bien va a terminar propiciando la vuelta al trono la restauración borbónica porque los borbones son especialistas en volver si no pregunten a Fernando VII ahora ustedes pregunten al hijo de Isabel II Alfonso Alfonso XII de la casa de Borbón y es un gran rey es un rey que parece realmente muy interesado en que España vuelva otra vez a grandes sitiales pero lamentablemente como en el siglo XIX parece que todo coadyuva para que España le vaya mal el hombre se muere brevemente los 27 años siendo un hombre de una gran salud esto va a hacer que el alejar a su esposa embarazada imagínense ustedes no se sabía si venía niño o niña no se sabía si iban a ser sano o no tendremos la larguísima regencia de María Cristina y tendremos a muchos hombres importantes de la política española verdaderos estadistas teóricos geniales que van a tomar por supuesto la importancia para hacer que España sea un país manejable sea un país válido y está la grandiosa figura de Antonio Cánovas del Castillo que lamentablemente es asesinado en plena guerra con Cuba en el año 1897 cuando había asegurado que nunca se iban a rendir y en el año 1898 veremos que vendrá el terrible desastre lo que llaman el desastre del 98 en el cual los norteamericanos como siempre ellos dicen como son ellos ah es que nos explotó un barco y fueron ustedes y entramos en la guerra y bueno que mal nos pagaron que les ayudáramos en su independencia porque no se hubiesen podido independizar de los británicos si no hubiese sido gracias a España yo creo que el problema está en que confiar en anglosajones políticamente hay que recordar lo que decía Blas Adeleso en torno a que debía ser todo buen español contra los anglosajones en particular pero bueno es que claro seguramente Blas Adeleso también habría incluido a todos los anglosajones pero en su época todavía no había independencia de Estados Unidos pero es que yo creo que no te puedes fiar no te puedes fiar pero bueno 1898 espera que termina siendo despojada de territorios tan lejanos como Juan pierde por supuesto la capitalidad general de Cuba Puerto Rico o sea pierde esta gran extensión y entra al siglo XX con esta tristeza y es lo que va a generar entonces también una generación completa de nuevos teóricos nuevos pensadores que tienen en buena medida muy pero muy ricos ideales y a la vez también veremos que en efecto el hijo de Alfonso XII es hijo nace y es Alfonso XIII de la casa de Borbón un Alfonso XIII que contrario a lo que uno podría decir de su padre si bien es cierto maneja sus propias ideas de nacionalismo y pretende expandir a España sobre todo por África porque recordemos que durante esta etapa todo el mundo se está expandiendo por África británicos franceses en buena medida tenían grandes extensiones de territorio España también lo maneja lo hace no a la misma magnitud por supuesto España viene con un plomo en el ala como quien dice pero Alfonso XIII de Borbón tendrá diferentes momentos con muchos problemas sociales económicos sobre todo y que verán que se terminará estableciendo entonces una dictadura que lo mantendrá como rey para poder seguir llevando adelante o de alguna manera conseguir resolver problemas que es la dictadura de Primo de Rivera y claro si bien es cierto Primo de Rivera cae antes que la monarquía cuando cae Primo de Rivera los intentos que lleva adelante Alfonso XIII de Borbón de intentar manejar al país son muy complejos y él en lugar de quedarse ¿no? en lugar de quedarse para ver cómo resolvió el problema cuando pierden los partidos monárquicos en mayoría las elecciones municipales del 31 bueno no en mayoría tampoco la cosa era tan a favor de los republicanos pero bueno él decide escaparse hacia Francia y va a dejar entonces el país descabezado y se proclamará la segunda república española y no les hago el spoiler lo veremos en el curso aquellos que se inscriban no fue bien porque lamentablemente cuando España se republicano no le va bien ¿no? y la segunda república española es una barbaridad si bien es cierto veremos políticos de todos los colores y de todas las tendencias políticas veremos alianzas incluso de derecha como el caso de la seda ¿no? terminará por hacerse ingobernable el país serán los actos más tenebrosos en contra de políticos adversarios habrá un clima de inestabilidad política y en particular cuando las izquierdas lleguen al gobierno realmente la cosa será de temer ¿no? por lo menos la alianza popular se encarga entre otras cosas de hacer asesinatos de sacerdotes de católicos en general esto junto con el componente anarquista que se encuentra allí y que a la vez está peleado con socialistas y los comunistas todo esto realmente hace que España sea un país bastante complicado de vivir y por supuesto que los ruidos de sable los levantamientos militares van a surgir deben surgir necesariamente y es así como entonces va a surgir un levantamiento que no solo va a tener al general Mola al general Yagüe sino que también va a tener al natural del Ferrol general Francisco Franco Bramond y este levantamiento es lo que se llama la guerra civil española ¿no? esta guerra civil que veremos nosotros lamentablemente comenzará en el año mil novecientos treinta y seis va a acabar en el año mil novecientos treinta y nueve y dejará a una España que como en su etapa de esplendor había hecho cosas impresionantes también como yo les he señalado es que han sabido matarse de la peor manera hombres del bando republicano del bando nacional cometieron yo no diría por igualdad porque es que quien es capaz de ponderar la muerte de un ser humano ¿no? pero si podemos decir que ambos bandos hicieron barbaridades terribles no solo el bando nacional entonces esto es lo que yo últimamente escucho que parece como que los republicanos eran unos ángeles unos niños de pecho que no hacían nada ¿no? o sea se mataron entre ellos de las peores maneras y ojo se los dice alguien que es bisnieto de unos señores que llegaron oyendo a Venezuela y eran del bando republicano o sea tampoco como es que él está defendiendo los nacionales no o sea históricamente es un hecho que ambos bandos hicieron cosas terribles espantosas cosas inimaginables y al final el bando republicano es un hecho que es apoyado por la Unión Soviética y por la izquierda más radical ¿no? y también es un hecho que en su momento Francisco Franco Bamonde cuando ya se hace el gran líder del bando nacional el generalísimo recibe apoyo del Duche Benito Mussolini y del Tercer Reich alemán ¿no? lo cual de ninguna manera va a determinar el accionar de Francisco Franco Bamonde cuando termine ganando la guerra civil española y estableciendo su propia dictadura porque Franco si bien es cierto tiene la entrevista de Gendaya con Hitler y tiene el ofrecimiento de la guerra Franco no se une a la segunda guerra mundial porque bueno lo que Hitler pedía era impensable y además también y esto no se escribe la cantidad de judíos que fueron salvados por los españoles inventándoles ascendentes sefardíes para que no terminaran el campo de concentración en el franquismo son muchísimos pero esto nunca se dice tampoco por supuesto Francisco Franco Bamonde va a terminar estableciendo una dictadura que tiene diferentes etapas primero una etapa represiva muy fuerte en contra de los hombres que de alguna manera estaban emparentados o habían hecho algo en la guerra civil o estaban con la facción perdidosa luego es la etapa en la cual comienza en buena medida a construirse España o a reconstruirse España pero no tienen ningún tipo de apoyo y España es una suerte de agarrar en el componente de las naciones luego de la segunda guerra mundial es lo que llaman la etapa la autarquía española con Francisco Franco hay mucha hambre y es la etapa en la cual tantos españoles deben migrar o solamente cruzan el mar y terminan yendo los países más ricos de ese momento que eran Argentina y Venezuela por eso hay tantos argentinos y hay tantos venezolanos que tenemos familiares que llegaron en esa época pero luego sobre todo con lo que es lo que llamamos la guerra fría en historia que es esta tensión existente entre los norteamericanos y los soviéticos en torno a la escalada armamentística nuclear veremos en particular que cuando Dwight Eisenhower que tenía un gran cariño por Franco visita España pues va a entrar en una etapa claramente de apertura que se venía tratando y entonces España va a ir mejorando bastante España de ese país pobre es famélico va a ir incluso creando cosas como su propia seguridad social a pesar de que hay gente que hoy en día se pone brava cuando uno dice cosas como esta y dice que la seguridad de 30 años para acá hay cosas que bueno no son así al final Franco mantiene un régimen confesional por supuesto recordemos que Franco católico ferviente decía que la guerra civil había sido una cruzada y que España era la esencia o la reserva espiritual de Occidente y cuando Franco se acerca ya al final de su vida va a terminar saltando al heredero al trono porque Alfonso XIII se quedó muy despechado pensando que Franco lo iba a colocar otra vez en el trono que haya sido un desastre de rey Franco más bien cuando ya va haciéndose viejo necesita un sucesor él no quiere en lo absoluto a uno de los hijos de Alfonso XIII que es Juan el conde de Barcelona que realmente Juan de Borbón era también como era Franco le pide a uno de sus hijos a Juan Carlos lo prepara en varios asuntos Juan Carlos es preparado por Franco en las fuerzas armadas en derechos Juan Carlos uno puede decir todo lo que uno quiere hoy en día de Juan Carlos pero preparado estaba y es designado heredero al trono de España lo que dicen ustedes es que España en el franquismo es un reino que no tiene rey o sea el caudillo Francisco Franco el generalismo Francisco Franco es el jefe del estado pero nunca se corona rey y yo creo que Franco jamás pensó si quieren hacer cosas como esas luego veremos nosotros en el franquismo al final momentos impresionantes como por lo menos es el asesinato de Carrero Blanco cuando le meten los explosivos debajo y el coche vuela por los aires veremos un Franco ya muy viejo muy anciano llorando con Parkinson pero también veremos como en 75 va a ser entonces sucedido por Juan Carlos primero de la casa de Borbón otra vez volvieron los Borbones los Borbones son impresionantes para volver pero lo logran contra todo pronóstico y también veremos entonces como España va a enfrentarse una serie de problemas va a enfrentarse a una serie de reclamos en torno a sus posesiones pero también veremos como políticamente se llevará un proceso de 75-78 que es la llamada etapa de transición hacia la democracia y que va a terminar cuando se dicta la constitución española en el año 78 esta constitución española tendrá a partir de ese entonces una clase política que comenzará a surgir constantemente veremos nombres que a ustedes les sonarán un poco en el caso de Adolfo Suárez por lo menos en el caso de Felipe González también que con el paso del tiempo irá tomando algún tipo de relevancia hasta ser varias veces jefe de estado también por esta época veremos el famoso golpe de Tejero cuando llega Tejero y lanza los tiros en el parlamento pero en general Juan Carlos primero de Borbón si Juan Carlos he señalado es el rey y es un rey que lleva al país hacia la democracia y una clase política que va a lograr que en efecto España ahora insertada dentro de la comunidad europea luego unión europea va a tener un repunte impresionante ¿no? o sea observar a la España de mediados del siglo XX a finales del siglo XX observar dos países totalmente diferentes en cuanto a condiciones es una España que ahora pues económicamente políticamente socialmente es muy distinta ¿no? y tiene un crecimiento importante sitios o mejor dicho ramas como el turismo son muy importantes para España en esta época ya para finales del siglo XX observaremos nosotros en particular Eterna Pugna ¿no? y inicio del siglo XXI también veremos una pugna fortísima particularmente entre los hombres del PP y los hombres del PSOE pero también veremos nosotros como más cercana a esta época surgen partidos políticos que actualmente son demasiado jóvenes para nosotros poder hablar históricamente de ellos porque aún hay demasiadas cosas que no han sido dictaminadas y hay algunas cosas que probablemente salgan muy próximamente también es un hecho que Juan Carlos I de la Casa de Borbón si bien es cierto es un rey que permite la estabilidad del país también es un rey muy ferozmente atacado y en buena medida no es por cosas que le sean ajenas y va a terminar abdicando a fin de mantener la cabeza de la Casa Real en el año 2014 en la figura de su hijo el príncipe de Asturias Felipe que va a coger el nombre de Felipe VI de la Casa de Borbón y que hasta ahora el año 2021 luego de esa etapa de reinado parece y esto es un chiste por supuesto hasta ahora el menos borbón de los borbones pero bueno en general eso todo eso lo vamos a ver nosotros en el curso de historia práctica de España una nación más allá de la leyenda negra ustedes solo solo tienen que preguntar al correo centro rocio arroba gmail.com o ustedes si pregunten al correo centro rocio arroba gmail.com o al número de móvil que tenemos allí o a la cuenta de Instagram del centro rocio en general y allí le daremos toda la información y creo que pasaremos un buen rato porque tendremos sesiones en las cuales conversaremos acerca de estos hechos históricos y bueno creo que será también una etapa para poder encontrarnos nosotros mismos espero no haber una burbuya demasiado yo creo que no que todos lo pasarán genial y van a encontrar en un comentario fijado así como en la descripción los links pertinentes para poder encontrar el centro rocio y muchísimas gracias a César por su tiempo por su dedicación y por esta masterclass por esta clase magistral vamos a usar el español que tenemos una lengua muy rica no hay que recurrir al inglés y muchísimas gracias por tu tiempo gracias a ti Miguel por por siempre estar estar abierto para que lleguemos adelante a estas ideas fíjense que como palabras finales solo les quiero decir lo siguiente cualquiera podría preguntarse ¿por qué hacer un curso de historia práctica de España ahorita? ¿por qué él? ¿por qué yo hacerlo ahorita? y esto conlleva una concepción de vida yo creo que no podemos pasar nosotros por nuestras vidas solamente haciendo lo que se supone que debemos hacer ¿no? ¿a qué voy yo con esto? y aquello que me están escuchando piensenlo un poco imaginen que ustedes los que están aquí en la península que viven en España pues son unos muchachos pueden graduarse o no conseguirán un curro serán mileuristas con el paso del tiempo se comprarán un coche se comprarán productos electrónicos si tienen suerte podrán salir de casa de sus padres alquilar algo o tener una hipoteca y bueno su vida pasará todos los meses llegando a fin de mes con complicación o sin ella hasta que de pronto tengan hijos se ocupen de sus cosas y luego cuando se entere su vida pasó pasaron sus etapas y quizás ustedes se pregunten yo realmente hice lo que quería hacer es decir yo viví mi vida yo logré trabajar para vivir o yo viví para trabajar son ideas son planteamientos que pueden sonar muy existenciales pero ustedes no tienen idea de la cantidad de personas de ambos lados del océano con las cuales yo he hablado ya en etapas posteriores de su vida y se arrepienten profundamente de no haberse arrepentido de no haberse puesto a hacer cosas que querían hacer es el caso que estos cursos y estos emprendimientos que hacemos lo hacemos porque están desde lo más profundo de nuestra alma y además porque consideramos que tenemos algo que decir y porque más nadie lo está haciendo o al menos de la manera que pensamos que se puede hacer de ahí que queridos amigos tengan ustedes la total certeza de que estos conocimientos y en general estas ideas que se van a proyectar serán del modo más sencillo posible pero también del modo más sincero posible y seguramente alguna cosa podremos discutir entre nosotros espero que tengan buenas noches buenos días o buenas tardes al momento en que vean este video que se van a ver